Al Aguapatos, al Aguapatos, al Aguapatos, ¿cómo están? ¿Dónde andaba? Vean nada más las greñas que traigo, vean nada más, deja que llegue más gente, porque hay gente que ni sabe y ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Ahí está, ya salió la notificación, ya llegó gente, ya se está dejando caer la raza. Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado, y ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas. Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar, Es por eso que te quiero. Y me siento, estoy haciendo lo que es la, ustedes lo que tienen que hacer es conectarse y compartir. Kevin se está bañando. Mucha gente me dijo, oye Kevin, ¿cuándo haces eso de que te metes a bañar y la, 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 la? Bueno, pues esta es la segunda emisión de Al Agua Patos. Ahí está. Ahí está, estoy compartiendo. Ahí está, ya, 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 ya tiene que llegar más raza, ya casi somos sesenta. Vamos a empezar a calentar el agua. Ah no, primero tenemos que quitarnos la ropa. Me quito este pedo. Hay mucha gente que no sabía que transmitió a veces. ¡Qué champuzo! Hoy vamos a usar este. Rizos definidos con movimiento natural. Con movimiento natural. Este movimiento es natural. ¿Sí ven? Ahí está. Es natural. Ese movimiento es natural. Salud para Fidencio Carrizales. Deja ya, ya una vez me quito más la ropa. Aquí está, ya me quité la pijama. Aviento hasta allá porque siempre se, siempre se hace el regadero. Bueno, salud para Alejandra, Alejandra Escobedo. Pues te pierdes. Para saludos, Kevin, eres el mejor. Muchas gracias. Oigan, gracias a toda la gente que se lanzó a la fama este fin de semana. A la casa de Oscar Burgos. Este, este viernes voy a estar en la casa de Oscar Burgos San Nicolás. Para que no se lo pierdan, ¿ok? Casa de Oscar Burgos San Nicolás. Mira, ya me está creciendo el pelo. Les recomiendo este champú. Probé de todos. De todos, probé de todos. Y ya me está saliendo otra vez el pelo. He, he, he estado llenando estos huecos. Ya me está saliendo cabello nuevo, miren. ¿Sí ven eso? Eso es bueno. ¿Por qué no tengo mi insignia de fan destacado? No sé. Quizás tienes que comentar más. Tienes que compartir este video. Cuando lleguemos a los 100, voy a aprender la regadera. ¿Ok? Ahí, ahí, ahí se podrá ver la regadera. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Saludos a Tommy. Te extraño, Guadalajara. Yo también extraño mucho Guadalajara. Ahí no la pasamos muy bien con los comediantes de allá. Y la gente que fue al programa, muchas gracias. Oigan, les recomiendo ese champú, ¿eh? La neta me fue, me fue muy bien. Gracias a la gente que va conectándose. Vean nada más. Crecelín se llama. No sé dónde lo compraron, pero aplica sobre el cabello. Bueno, deja actuar tres minutos. Bueno. Vamos a empezar. Ahora me voy a quitar el calzón. Estoy completamente desnudo. Un saludo para Mariano Arizaga. A ver, alguien que quiera. Vamos a invitar a alguien que se meta a bañar conmigo. A ver, ¿quién se quiere meter a bañar conmigo? A ver. A ver, vamos a ver. ¿Quién se quiere meter a bañar conmigo? A ver. Alguien que me conteste la llamada. Aquí está mi calzón, ¿eh? Ya lo tiré. Porfa, pon el nombre del champú para mi esposo, please. Bueno, mira, uso los dos. Este, uso a... Crecelín champú. Crecelín. Sí, está chistoso el nombre, pero en realidad sí. Sí me está saliendo cabello. De los lados. De los lados siempre me lo cortaban y ya me está saliendo. Un saludo para toda la banda que va llegando. Para Brenda de la Sonora, México. A ver, la perra, pues no me pela. Estoy esperando a que te quites las pulseras. No, las pulseras nunca me las quito. Ni para bañarme me las quito. Bueno, ya vamos a ir calentando el agua porque... ¡A la madre! Le viene el hada, la pinte agua. Pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, mirada. Ahí está su pinche madre. El hada salió la pinte agua. Pero el hada, si vieron cómo brinqué de a madre con la brinche. Ahí está. Desde Nicaragua, un saludo para Roxy Martínez. Yo te tallo la espalda. Oye, no está saliendo agua caliente, eh. ¡Amá! ¡Sí pagaste el agua! ¡Sí pagaste el gas! ¡No está saliendo! ¡Ay, ay, 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 ya está, ya está calentándose. Báñate con agua helada, no hombre. Está bien un gacho. Acá en Monterrey está haciendo un frío. Estamos como a 12 grados, 10. ¿Cuántos grados estamos? ¿Alguien que me pueda decir, por favor? A mí me gusta el agua calientita, calientita. ¿A ustedes cómo les gusta? ¿Fría? ¿Tibia o caliente? ¿Cómo les gusta? ¡Saludos a toda la raza! ¡Nuncio! Salúdenme mucho a la mamá de los Nuncio, por favor, me compare. 16 grados, sí, está fresco. No está como para el agüita. ¡Mine! ¿Qué onda, Mine? Oye, ya me quiero meter, esta madre no calienta, güey. Ahí está. Está muy raro el pedo. Ahí está. Tiene que salir agua. ¿Quieren que cante la sirenita? A ver, es que chingada madre, ¿por qué no sale agua caliente? Ahí está. Eso digo. Saludos a Mariana, que no está trabajando. Hombre, Mariana anda tirando barra. ¡Báñate, Jata! ¡Ahí voy! Pues si no, cualquiera. Un día voy a invitarlos a todos a meterse a bañar aquí. Oye, agradezco otra vez a toda la gente que fue a la fama stand-up. Y a la casa de Oscar Burgos, el sábado se llenó hasta el tronco. ¿Es en serio que te estás bañando y transmitiendo? Sí. Esta sección se llama Al Agua Patos. ¡Saludos a toda la raza de los tacos, Don Pancho! Ahí está mi querida Sandra, Verónica, siempre presente. Bríncale para que no se sienta. Es que realmente está muy... Chinga la madre, ¿eh? No se vayan. No, hombre, ¿cómo que no me baño? Siempre me baño. Juro pedo. Yo la neta casi no me baño, ¿eh? Yo no costumbro mucho a bañarme. Eh, bañado, dice Francisco. Agua, mantente a bañar, güa. No desperdices el agua, güey. Lávate la cola, primo, dice Georgina. Ahí voy, prima, nada más que estaba la pinche agua bien fría de la madre. Vamos a probar. Muchas veces falla porque no hay presión. Pero vamos a ver, ya tiene que funcionar. Este... ¡Ah, la madre! Espérame. Casi se nos cae el pinche celular. Ahí está. Ahí está, ahí está. Saludos para toda la raza. Marlene Zapata. Mándale saludos a Fabián que te quiere mucho, en general. ¡Un abrazo para General Terania! Mi compadre. Fabián. Estás abriendo la llave equivocada, Kevin. No, no, no. La izquierda siempre es la caliente. Ahí está. ¿Quién te habla? Ahí está, ya calentó. Y faltaba más presión. Oigan, ustedes cuando se meten a bañar, se mean allá adentro o mean antes. Ya voy, chido. No es tan fácil. No es tan fácil meterse a bañar. ¿Tú qué ves? Mira, ya se puso fría otra vez. ¡Chingada madre! ¡Saludos a Ana Caro! ¡Chingada madre! ¿Por qué no calienta el agua? En Évanos, si hay mucha presión. Sí, ya sé. Me van notando a la presión. Está la presión de ajicarazos. ¡Chingada madre! Yo voy a caer a botecito, pero no tengo botecito. ¡Chingada madre! ¿Por qué? Una, dos. ¡Pum! Bueno, que sea el puro pinche pelo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Qué! Está helada el agua Tuvimos un sirenito ¿Qué onda Fabián? Yo también te quiero mucho No, es que está O sea, está el agua muy fría Chingada madre No contaba con eso ¿Ahora cómo le hago? Bueno, me voy a echar los champús Al cabo ya me lo mojé Vamos a usar el crecelín Usamos un poco de crecelín Para el cabello Ya le pidió a Cana René Anda juntando la tablita Aquí está el crecelín Es recomendable Que cuando uses un champú Para el crecimiento del pelo Ya, ahorita me voy a lavar la cola Espérame Pero es que no me puedo lavar bien Ya que no me está saliendo agua El crecelín es para el pito No, no, bueno Oigan, quiero que me respondan los hombres Este, ustedes mean en la regadera O mean en el baño Cuando se van a bañar La verdad, te vi en tus partes nobles No, hombre, no son nada nobles las partes esas La ochenta Tera Para Para el pito Ve a checar El boiler Dice Kevin Contreras Achis ¿Quién está en mi página? Oye, es que no me está saliendo agua caliente madre No me está saliendo agua caliente Y no sé cómo le vamos a hacer Si hago pipí, popó No, no mames ¿Cómo vas a hacer popó por el agujerito? No, hombre, no Nada más Nada más es válida la miada Todos Todos miramos la regadera Dice Esa Delia Ahí anda la Delia Comentando Como Kevin Contreras Y un poco de 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 Creselina Ahora En mi Y no me están pagando ni un peso Ya no lo voy a anunciar Miguel Ángel Shangri-La Me dijo Que cada que te apliques un champú Tienes que masajearte La cabeza O sea Tienes que Decir Señor Mándame pelo aquí Señor Mándame pelo aquí Tres veces Señor Mándame pelo aquí Pon tú Que no te va a salir pelo Pero ahí le hiciste al pendejo tantito Mamá No me marques por teléfono Si me marcas por teléfono No puedo estar aquí con la raza La de arriba Si, si, si Obviamente La de arriba Dice Mariana Que también Directo en la regadera Dice Ahí está Mamá Échame pelo aquí Mamá Digo Señor Échame pelo aquí Señor Échame pelo aquí Con crecelín Uff Ahí está Mira Ya se me cayó Un chingo Ah no Aquí está Saludos para Gina Gutiérrez Aquí me estoy bañando Mi suegra Aquí me estoy bañando Échame pelo aquí Mamá Señor Échame pelo aquí 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 porque se me está cayendo Ahora Aquí Échame pelo aquí también Dos pesos de pelo aquí Y dos pesos de pelo aquí Cuatro pesos de pelo Cuatro pesos de pelo Cuatro pesos de pelo Cuatro pesos de pelo Lo que me sale aquí Mándamelo acá Señor Ahí está Esa es la oración Que tienen que hacer Para que Le salga pelo ¿Eh? A ver Vamos a ver Quién está conectado Para invitar a que se bañen conmigo A ver Quiénes se podrán conectar conmigo Ahorita A ver Ahí mandé una invitación A ver Quién se quiere conectar conmigo Échame pelo aquí Échame pelo aquí Tienes que estar Este Todo el tiempo diciendo Échame pelo aquí Échame pelo aquí ¿Ok? Es la regla básica Vamos a ver si ya va a salir agua caliente Sale larísima la pincha agua Perdón ¿Márden? ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Eh? Es que mi hermano está allá afuera Pero no le No le alcanzo a entender Una peluca No hombre No tiene que salir pelo No puedo quedar pelón a los 23 años Échame pelo aquí Échame pelo aquí Échame pelo aquí ¿Eh? A ver Ahí va Sale bien helada wey Ahí va Ahí está agarrando Ya tenemos agua caliente Pero no tanto A mí me gusta Arbiendo la pincha agua Ay Otra vez se puso fría Ay Ya está calientita Échame pelo aquí Échame pelo aquí Ustedes tienen que hacerlo Varias veces Ay Agua caliente Tienen que hacerlo En repetidas ocasiones Échame pelo aquí Échame pelo aquí Tienen que decirlo Varias veces ¿Verdad? Ahí está Y no se lo quiten Cierra la llave Porque ahora lo que sigue Es Enjabonarnos Déjate el crecelín En el pelo Eso 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 no pasa nada Entre más tiempo Es mejor Güey Dice Fabián Que cuando vienes paterán A ver si puede Tomarse la foto contigo Pues aún no sé Yo vendí otra cosa Pelos Dios No 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 Échame pelos aquí Saludo para Gabriel Azamora Yay Métete completo Ahí voy Güey Ahí voy Saludo para Alexandra Robles O a dónde va El Joto Que no avisó Ni nada No No voy a ningún lado Nada más me tenía que bañar Porque tenía desde el viernes Miren Esto es lo que hago Con mis pulseras Siempre lo hago Las lavo Las lavo Las tallo Ahí están Gracias a toda la gente Que me ha regalado Estas pulseras Si tú vas a ir A verme un show Y quieres regalarme algo Me puedes regalar Unas pulseras Unas corbatas Ay cabrón Me las pedí más Así Ahí está El jabón Que usas en tu cuerpo Nunca te lo eches en la cara Porque te haces más culero A mí me pasó de chiquito Pero ya aprendí Desde Guadalajara El sobaco Es muy importante Lavarse el sobaco Porque si no hueles A obrero A las seis de la tarde Después de una jornada De doce horas Échame pelo aquí Échame pelo aquí Ah Es importante Que todo el tiempo Estés diciendo Échame pelo aquí Échame pelo aquí Para que te salga pelo A ver Este Y échame más Este A ver Adivinen Que me estoy lavando Ahora Esta parte Es donde más me tardo O sea En esta parte A ver Es que está muy largo A ver Ahí está Todo 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 El casco A ver El casco Ahí está Ahí está Es que no alcanzo A ver Es tan grande Ahí está Ahora abajo Bajo Bajo Ahí está Mándales saludos A mis hijos Melina Roberto Manda Me mandas un beso Cachichurris Beso ¿Por qué no puedes ¿Por qué no lo puedes encontrar? Huele a ovo ¿Qué es ovo? Ahora me voy a Ya me voy a lavar la cola David Ya Ya estoy en el Ya estoy en el lado De la cola Ahí estoy Ya estoy con la cola Por dentro No, no Por dentro Por dentro Ya 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 Kevin Estás muy fuerte Estás muy fuerte Apenas son las ocho y media Nueve Los cacahuatillos Obrero a las dos de la tarde Con nuestro pavo Ahí está Ya Ya quedó Coliflor Orejas Y pescuezo A ver Las orejas Y el pescuezo Ahí está Ya me lavé la coliflor Las orejas Y el pescuezo No te lo metas de más Dice No, nada más lo que Nada más lo que es Oye, este viernes Voy a estar En la casa de Oscar Burgos San Nicolás Eh Para que no se lo pierdan Y Próximas fechas En la fama stand up Para que no se lo vayan a perder Es importante Que compren con tiempo Sus boletos Porque siempre se terminan Así que Pónganse las pilas Bueno A ver si Ahí está Vamos a cantar una canción Ahora si ando bien bañado Dice Miguel Rosas Con el que lava la taza del baño Para que quede limpio Y sin esquinas Un chiste de regadera Dice Oye Venancio Pásame el chapú Dice Pero allá adentro hay uno Si pero es que este dice Utilícelo con el cabello seco Y yo ya me lo he mojado Era, era, era Aquí este malo Pero rápido Está Si lo entiendes Eso sí Tienes que cerrar los pinches ojos Porque si no Ah Y tienes que volver a repetir Señor Puedes cantar el cabello seco Puedes cantar el reggaetón Y ya está Yo me estoy bañando El reggaetón Yo me estoy bailando Échame pelo aquí Échame lo que quieras Pero quiero pelo aquí Échame lo que quieras Pero quiero el pelo aquí El pelo aquí El fundillo Ahí está Ahí está El reggaetón Sería así Ah Tu champú Es el de Clinic Ok Ahí está Y tengo otro Van a decir que estoy loco No tiene frío No Porque está el agua calientita Y este champú También es importante Dice Este no sé para qué sea Pero también es Échame pelo aquí Señor Échame pelo aquí Y más volumen acá Canto una de Rigo Flaco Siempre cuando me baño De Rigo canto la de Toma mi corazón Y llévalo a donde quieras Esta canción de amor Te la dedico a ti Es de mi inspiración Para ti solamente Esta canción de amor Para de Rigo a ti Es de mi inspiración Para ti solamente A ver Vamos a mandar saludos ¿Quién están por ahí? Y está este jabón Que es solamente Para la cara No, no Si se cae el cayente Se papean Y esta canción de amor Salud para Marlene Bautista Y por último Vamos a usar este Este es para que el cabello No quede rasposo Y quede Suavecito Suavecito Suavemente Bésame Eh, mendigo Hijo de cepillita Bien que la rebanas Pero date un baño Como la gente El medio de internet Acabará contigo Para todo Quieres usar el cel Ya sé compadre ¿Cuántos años tienes? Que te sabes Esa rola es mi bicolor 23 años Pero desde Morrío Crecí con esa ¿Cuándo Guadalajara? Teatro Diana ¿No sabía del teatro Diana? Voy a pedir informes Hola, quiero ver ese pollito Ira, 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 ira Al último aplico siempre este Que pues es más Es un champú más comercial Pero lo usamos pues Ah, tienes que volver a decir Las palabras mágicas Échame pelo aquí Échame pelo Échame pelo aquí Échame pelo acá ¿Estás completamente en pelotas? ¿Sí? Mira No sé cómo podría enseñar La rodilla Ay, cabrón Ahí está Ahí se ve la rodilla Hasta ahí puedo enseñar Pensé que ya no te alcanzaba a ver Me perdí de algo Pues ya me lavé el culillo Los sobacos y todo Ya nada más me quito este champú Y se termina esta transmisión Bueno, eso creo A veces la gente trae más cotorreo Todavía falta que me cambie Pero bueno Hace días publiqué En mis redes Que traía un pedo atorado Gracias por sus consejos Pero me dieron mucha risa Cómo es la gente Vino por renta Pa' todo tiene algo Unos pensaron Que era un problema Cantando en el baño Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Ahora transmite ponidos del calzón Sí, eso vamos a hacer ahorita Bueno Después de una buena enjuagada Ahí está Me mandas un video por Whatsapp Cambiándote No, pues realmente La ropa es lo más fácil Pulsera en el pie No tienes No, no tengo pulsera en el pie Lávate bien el ojo Sí, ya sé Ya me lo lavé bien Hoy va a tocar Toalla azul La roja No se secó Hoy es martes De la basura Primo Pero bañese bien Ya me bañé bien Primo Ya me bañé Copare Ahí está Ya llevamos que ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos Hasta acá huele No, si ya me bañé Gracias a toda la gente Que se conecta en mis ocurrencias Hay mucha gente que piensa Que no publico nada En este Facebook Pero aquí se publica todo Y En el Instagram Subo todo el día Historias No, no me doy ningún jalón Lávese bien las cositas Dice Citali Rodríguez No olvide No olvide bajar a Teatro Diana ¿Cuándo nos visita, primo? Hola, perfume de abón O siete manchos Oye, fíjate que yo he usado El perfume de abón Y me dura todo el día La neta Laura Segovia Tan chulo Me encantan tus chinos Dice Laura Anaide Diego Me encantan tus chinos Próximamente Otro video con Luisito Rey Ese va a ser en YouTube Para que no se lo pierdan En YouTube ¿Ok? Próximamente Para que no se lo pierdan Y miren que padre queda el pelo Después de Como foto de Acapulco Gracias a toda la gente Que se conectó conmigo ¿Cuánto corres por un evento? Mi madre va a cumplir años Para irle ahorrando Todo lo que es contrataciones Es a través de Whatsapp En la foto de portada Viene el número ¿Cuándo es tu evento? Y así Bueno Ya me voy a despedir de ustedes Cuídenseme mucho ¿Ok? ¿De piladito o con greña? Eh Con la dos Lisette Flores Estás bien bello Me encantas Gracias Lisette Hoy no me voy a poner nada En el cabello Así me voy a ir a dormir Así me voy a quedar Cuídense mucho Las patas ¿No te las tallaste? Sí Sí me tallé las patas Acuérdate que le hice así Y estaba hablando ¡Nos vemos Fred! Gracias.